Mucha suerte para todos, se abrieron las puertas del aparato de partida A recorrer 1300 metros del Tanita, retrasa, queda última Viene de inmediato por la parte interior de la cancha, Miquet Forever a tomar la punta Loriana corre en el segundo, Wing Chaser corre en el tercero, Georgia corre en el cuarto En el quinto del Tanita tratando de recuperarse, enseguida intenta meterse por la parte central de la cancha La llego a Gran Banemar, enseguida viene acercándose el ejemplar danesca Sofía, Acacia corre última Así han recorrido los primeros 400 metros, hay pelea por la primera posición La llego a Loriana por la parte exterior, insiste en la pelea también Miquet Forever por la parte interna Mejora mucho Wing Chaser por la parte exterior de la cancha cuando se acercan a la última curva Loriana está dominando la carrera, Wing Chaser por fuera corre un cuerpo en el segundo Así comienza ya el giro de la última curva, entran en la recta final Loriana se defiende, insiste, Wing Chaser por la parte exterior Wing Chaser viene pasando a la punta, Loriana se quedó en el segundo Georgia se quedó en el tercero Adelante Wing Chaser en la quinta válida para el juego de 5 y 6 Se escapa en la punta, la llego a Wing Chaser, la de Ramiro Caldeira Para el segundo viene Acacia, galopando le ganó a Wing Chaser número 6 Segunda Acacia, tercera Georgia, cuarta para Danesca Sofía, quinta Loriana Después del Tanita, Gran Banemar, Miquet Forever, arriba Caminandito en el último lugar El primer trasferro El tercero El tercero